Por fin ha llegado el día en el que Recycle G debuta en el canal, pero el tema es de Pablo Rose, Rose es como va a ser su nombre artístico. Bienvenidos al vídeo, bienvenidos a la reacción de Cobarde y tengo muchas ganas de reaccionar a este tema porque tengo curiosidad de escuchar a Rose como artista, como productor me parece un tío muy duro. Antagonista es una canción que he escuchado mucho y creo que la produjo él, o le metió mano ahí. Y Recycle, pues qué decir de Recycle. Llevo años escuchándole, estoy muy contento de reaccionar a algo suyo en el canal, tenía muchas ganas, le he visto en conciertos, increíble. Tengo ahí mis anécdotas con él, me atropellaron el pie para sacarme una foto con él, corriendo de una punta de Alcalá a otra en el videoclip de Tim y Olvido. Old times, bad, gold. Y nada, vamos a escuchar Cobarde, me espero una vibra un poquito pop rock. Es la vibra que me espero. Antes, tenéis por aquí mis redes sociales, Twitter, Instagram y TikTok, me podéis seguir por ahí. Debut de Pablo Rose, de Rose. Voy a llamarle Rose porque es como ha puesto él, Rose. Y Recycle, también debut, muy esperado. Personalmente, de mis artistas que más escucho y de mis artistas favoritos durante muchos, muchos años. Así que vamos a darle a Cobarde. Belén. Personalmente, a mí el Recycle, el cantadito, me gusta bastante. Me gusta bastante. Sacó un tema en el disco del Blackfem, que no reaccionamos, que estaba bastante guapo. Era más barra, más Recycle de antes, un poco de cool, ¿no? Incluso. Pero a mí el Recycle, el cantadito, es que me gusta mucho, tío. Tiene buena voz, ¿eh? El Rose. Me hubiese gustado que hubiese subido ahí, como ha hecho en este verso. Me hubiese gustado que hubiese subido. Ahí el agudito, al final. Un infierno. Una subidita ahí. Bonito videoclip. Como me gusta, Jorge. Como me gusta cuando cantas, padre. Como me gusta, hermano. La parte de Pablo... Es que me sale Pablo Ruppo que lo conozco así. La parte de Rose, muy guapa, la verdad. Bien cantaeta también. Buena parte. Me hubiese gustado alguna subidita más, porque la verdad es que me han gustado sus subiditas. Pero... Es que para mí entra el Recycle y es que es otro rollo. O sea, es que es mi debilidad. Me he podido olvidarte, así que... Sigue casi todo igual. Desde el día que te marchaste. Te alejaste y lo dejaste morir. Dime si lo hice tan mal o fui tan solo un cobarde. Muy guapa el estribo. Después del estribo también entra bien. Esa parte de ahora... Me arde. Guapa esa parte. Me gusta. Me gusta. O sea, ese remate. El yo me gusta. Me arde el hotel. El yo. Los mensajes sin responder. Una sola vez pasa el tren. Parece que somos dos desconocidos. Tú que jamás has creído en... Qué guapete, ¿eh? Cómo le gusta un poquito el estilismo increíble. No sé si lo habrá hecho Ana, pero... Vamos a chequear un poco. A ver. Producción de Take a Nap. Tal, ayudante... Bueno, estilismo recycle. Ana Sotillo, obviamente. No falla. Increíble. Me gusta mucho esta bomber, esta chaquetita. Está muy bacana. Nada, muy guapo. Tiene esas subiditas. El alejaste es muy bueno, tío. El día que te marchaste, te alejaste y lo dejaste morir. Muy guapo, esa subidita. Si lo hice tan mal o fui tan solo un cobarde. Bueno, me falta más rabia en la voz de Rose, tío. Me falta como más... Más fuerza, tío. Tiene una voz como muy suave, pero creo que si le mete un poquito más de fuerza quedaría mejor, tío. No sé si se entiende la diferencia. Realmente Recycle y Rose. También es un tío que acaba de empezar, o sea, como artista. Obviamente no va a ser perfecto desde el primer día. Pero yo creo que con un poquito más de fuerza quedaría mejor su voz, tío. Como que es muy plana, ¿sabes? Pero tiene esas subiditas que le dan un toque muy guay, pero le falta garra, tío. Creo que con un poquito más de mala hostia quedaría su voz mucho mejor, tío. Le daría más personalidad. Le falta cuerpo a la voz, que se dice. Muy guapo, esa... No iba a ser falsete, pero... Junto a ti, ahora es tarde para estar junto a ti. Junto a ti, junto a ti. Ahora es tarde para estar junto a ti. Dime si lo hice tan mal, o fui tan solo un cobarde. De todas formas, me ha sorprendido que canta casi más Recycle que Rose. Tiene ahí un reparto raro del tema. El artista principal es Rose, pero... Creo que se note en plan la diferencia de... Aquí es el estribillo de Recycle, creo. El alejaste me gusta de los dos. Pero como que noto que Recycle interpreta con más fuerza, tío. Y ahora es el estribillo de Pablo. Así, se percibe lo que quiero decir. Como que hay un contraste de fuerza como muy pronunciado, ¿sabes? O sea, aunque sean dos voces distintas, como que me falta eso. Me falta fuerza en la voz de Rose. Aún así, muy buen tema para empezar una carrera. Además, creo que... No sé si tiene algún tema más. Yo creo que no. Vamos a checar su canal. Lo que estaba diciendo. Además, con un buen featuring... Ah, mira, tiene un tema con... Ah, pues sí tiene... Sí tiene bastante este. Oye, oye, oye. Ostras, pues sí, ¿eh? Pues no sabía que tenía tantos temas, ¿eh? Tiene con Sarasocas, con Pole, con el Soge, con Hens, con Waltz... Cuidado, cuidado. O sea, yo creo que al ser productor, terminas haciendo relación con los artistas, pero tiene también criterio como artista él, ¿sabes? En plan, fuera de... Fuera de eso, me ha sorprendido, me ha sorprendido. Pues me chequearé más temas suyos. Os juro que pensaba que era el primero que tenía, ¿eh? O sea, no conocía... Mira que le sigo, le sigo por las redes, pero no tenía yo conocimiento de causa de esto. Hablando un poquito más del tema. Vibra que se está llevando mucho ahora, la de un poquito eso. No pop rock, es más pop indie pop. Bedroom pop. Pero es un género que en España está pegando fuerte, tiene mucho público y que le siga metiendo caña, la verdad. O sea, yo creo que tiene cositas, tiene cositas Rose y Recycle, pues, estaría más sentado en el trono que sentadín, ¿no? Que John Nieves. Así que nada, gente, decidme qué os ha parecido de cobarde, darle mucho amor ahí al canal de Rose, darle cariño a Recycle igual. Y nada, terminamos por aquí la reacción, espero que os haya molado y tal. Un besito para todos vosotros y nos vemos, ¿vale? Suscribiros, ¿vale? Y esas cositas, lo de siempre, toda la pesca. Nos vemos, ¿vale? Chau, 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 chau.